Hola amigos y amigas, mi nombre es Isabel Olivares, mi canal se llama Iso Organiza y Más, y esta vez les traigo la organización de mis alacenas. Les voy a mostrar lo que tengo en ellas. Miren, así están de desordenadas ahorita, esta es la de acá arriba, y aquí también tengo así, miren. La verdad ahora sí tengo un desorden total. Les voy a mostrar también las cosas que tengo de despensa aquí en mis cajoncitos. Miren, aquí tengo huevo, tengo unos frascos que compré en Prichos, ahorita se los muestro, aquí voy a organizar algunas cosas, chiles secos, aquí tengo un aceite, estas guayabas y estos duraznos los puse aquí para que se maduraran, porque todavía estaban muy duritos, y yo creo que ya están. Ahorita los voy a cambiar al refrigerador. Aquí tengo leche, sopas, y esta otra caja de leche de coco. Aquí tengo otras cositas, pero ahorita que las saque les muestro qué son. Atún, arroz, latas de chiles jalapeños, el vinagre, frijol, y ahorita les muestro lo demás que tengo. Miren, aquí acomodo las leches. Solo tengo esa leche de almendras ya. De una vez voy a traer la caja de las leches para acomodarlas. Y miren, ya sí quedan acomodadas las leches. Ya voy a empezar a sacar todo lo que tengo aquí en la alacena. Y ya sé, esto es bueno. Voy a empezar a limpiarle la cena, solo es un poco de fabuloso con cloro. Y aquí tengo mis trapitos con los que voy a limpiar. Siempre me gusta ponerle plástico y así se conserva muy bien el mueble, no se raya ni se maltrata. De aquí ya quedó limpio, ahora voy a empezar a sacar todas las cosas de aquí abajo. Ahora voy a limpiar la parte de abajo. Voy a empezar a sacarlo de los cajones. Bueno, pues ya saqué todo. Miren, esto es todo lo que tengo de despensa. Tengo bastantes cosas, latas y bueno, demás cosas. Ahorita voy a empezar a acomodar todo y ustedes se van a ir dando cuenta de todo lo que tengo. Y en los frasquitos donde lo voy a acomodar. Algunos ya los tenía. Son estos. Y estos de aquí son nuevos. Son de prichos. Todos, todos, todos son de prichos. A excepción de estos grandes, son de bodega horrera. Lo primero que voy a empezar a acomodar son las cosas que ya sé dónde van. Lo demás ahorita voy a ver en dónde me caben. El huevo lo voy a empezar a acomodar aquí. Voy a agregar la siguiente cartera. Y aquí en esta voy a acomodar los otros. Miren, aquí para que no quede tan llena voy a acomodar unos acá. Yo creo que ya sí quedaron bien acomodados. En estos frascos voy a acomodar el arroz. Todavía tengo otro destapado, voy a agregarlo también. Todos estos productos los tengo de mis despensas mensuales que hago en Sam's Club. Ya tengo videos de las despensas por si gustan pasar a verlos. Y son productos que me quedan de reserva de los meses pasados. El frijol lo voy a acomodar aquí en este otro frasco. Y aquí en este frasco voy a acomodar el azúcar. Aquí en estos frascos grandes del Nescafé. Y estos voy a ir acomodando los chiles secos. Este es chile ancho. Miren qué bonitos están. Los chiles secos y las semillas yo los compro en la tienda Amiga. O también la conocen como tiendas Garis. En otros estados. Este es chile pasilla. Chile ancho. Aquí en estos frascos voy a acomodar los cacahuates. Es cacahuate natural. Y las chispas de chocolate. Estas son semi amargas. Este cacahuate lo voy a dejar aparte porque este es con limón. Este sí es natural. Aquí tengo arándanos. Esto los voy a acomodar aquí en este frasquito. La jamaica la voy a acomodar aquí. Aquí en este frasco voy a acomodar el pan molido que tengo. Tengo dos bolsas, miren. Tengo esta y esta. Yo sola hago el pan molido. Aquí tengo algunos bolillos que ya me quedaron. Y dejé que se endurecieran. Ya nada más los rayo y queda el pan molido. Aquí tengo un poco de habas. Voy a acomodarlas aquí también en este frasco. Aquí tengo harina de hot cakes. Esta es de la tienda 3B. Y también tengo otra que es de La Esperanza. No importa que se mezclen. Voy a ver si me caben aquí las dos. Yo creo que voy a dejar así esta. Porque de la otra bolsa de La Esperanza ya no me va a caber mucho. Aquí en este frasco voy a acomodar el concentrado. Es caldo de pollo de la marca Members Mac. Sin glutamato monosórico. Este ya tiene tiempo que lo compré. Y la verdad me ha salido muy bueno. Tiene buen sabor. Y aparte ya tiene como dos o tres meses que lo compré. Y todavía me queda casi la mitad de la bolsa. Justo ocupo todo. Aquí en este frasco voy a vaciar este con jolí caramelizado que tengo. Y este lo voy a utilizar para agregar el tamarindo. La canela la voy a trocear y la voy a acomodar aquí. Tengo un poquito más en otro frasco. Voy a agregarla. Aquí en estos dos frascos voy a acomodar sopa. Recuerden que también en la despensa de hace dos meses les grabé que había comprado sopas. Todavía me quedan todas estas. Voy a agregar dos paquetes aquí en este frasco. Aquí solo voy a colocar esta de corito porque nada más tengo este paquete yo. Aquí en este otro frasco tengo de estrella. Voy a colocar otro paquete. Voy a empezar a acomodar las canastas. Miren, esta salsa mix ya la voy a tirar porque ya caducó. Esta es colágeno. Aquí en esta canasta voy a empezar a acomodar las latas. Aquí tengo varias latitas. Estas dos son de elote y esta es de legumbres. Y también voy a poner las latas de los champiñones. Aquí en esta canasta voy a acomodar la lata de atún y las latas de los chipotles. Aquí en este espacio voy a acomodar esta harina de hot cakes. Miren, este frasco de Nutella ya no tiene nada. Voy a tirarlo. Aquí tengo miel. Una sal nueva. Voy a vaciar la miel aquí en este bote. Esta es miel natural. Todavía me queda un poco en el frasco. Voy a guardarla. Aquí voy a acomodar la miel. El chocolate Hershey's. Aquí tengo otro chocolate. Estos chocolates ya tiene bastante, bastante que los compré. Pero pues casi no comemos mucho y los hemos ido utilizando poco a poco. La crema de cacahuate. Esta mostaza está nueva también. Ya se me desocupó aquí otra canasta. Voy a agregar la salsa de Valentina. El aceite. Aquí voy a acomodar esta salsa que ya está abierta. Miren, aquí en esta canasta tengo flanes y gelatinas. Voy a acomodarlo. Estos son algunos caramelos. Y aprovechando el espacio voy a acomodar estos sobres de lechera. Este de leche carnilla. Aquí tengo otro poco. Y aquí tengo otro nuevo. Estas lecheras y las leches las compré en Bodega Horrera. Estuvieron en promoción. Estas salieron en $10 pesos. Y igual las leches Carnation. Su precio normal es de $18 y $16 pesos. Entonces cuando hay ese tipo de ofertas aprovecho y trato de comprar un poquito más. Este es jitomate rostizado. Es de la marca de sazonador completo que compro. Que les muestro en los menús. El empaque del sazonador completo es parecido. Nada más que es más verde. Pero es de esta marca. Sazón. Voy a acomodarlo aquí. Y miren, también encontré esta sopa con frijoles negros. Es sopa de fideo. Es instantánea. Y voy a probarla a ver qué tal sale. Me salió también en $10 pesos. Ya quedó acomodada esta canasta. Vamos a acomodar esta otra. Aquí tengo tés. Miren, esta es una mitad de pan de caja. También voy a dejar que se haga dura para hacer la pan molido. Tengo dos paquetes de tortillinas. Y aquí tengo salsas. Voy a aprovechar aquí que tengo espacio para acomodar estas que tengo. Miren, ya acomodé de nuevo porque ya no tiene esta botella de salsa. Voy a tirarla. Y aquí ya acomodé todas las salsas. La barbecue, la salsa magui, la salsa inglesa, la mostaza y las salsas valentina. Aquí estaba el aceite, pero lo voy a cambiar de este lado. Y lo voy a acomodar junto con la mayonesa, este aderezo que tengo de queso azul, la capsule, este tajín pequeño y la mayonesa. Miren, así ya queda esta canastita. Y esta otra la voy a dejar igual. Aquí tengo cajeta, nutella y mermelada de fresa. Aquí en esta canasta voy a acomodar el pan tostado. Este pan tostado sale muy bueno, ya lo probamos. Es de Member Smart, del Sam's. Ya está muy crujiente. Miren, aquí atrás puse el pan bimbo y aquí el pan tostado. Aquí en esta canasta voy a acomodar el papel aluminio, la película adherente de plástico. Y aquí voy a acomodar los tés, estos garbanzos, estas bolsas de la sopa y el jitomate rostizado, el axote. Estos piloncillos los voy a acomodar aquí. Este frasco de chocomil voy a acomodarlo acá. Y estas las voy a dejar aquí al lado paraditas. Y así se aprovecha mejor el espacio. Ya acabé de acomodar todo esto. Ahora voy a acomodar en esta caja el cereal y algunas otras cosas que tengo aquí. Este cereal del Special Cake. Aquí lo voy a acomodar junto con esta sopa de tortilla. Y las tortillinas. En estos frasquitos voy a rellenar uno de café y el otro con azúcar. Recuerden que de estos tenía tres, pero uno se me rompió. En donde ponía la crema para el café. Y ya solo tengo estos dos. Miren, ya sí quedaron. Las servituales las voy a acomodar de una vez en donde van. Y ahora sí vamos a empezar a acomodar todo en la alacena. Miren todo lo que salió de las bolsas y las cajas que tenía de la alacena. Ahora sí vamos a empezar a ordenar todo. Miren todo lo que salió de las bolsas y las bolsas y las bolsas. Ahora voy a acomodar la parte de aquí abajo. Aquí en esta caja todavía me quedaron varias pastas. Voy a acomodarlas en la parte de hasta atrás. Aquí voy a acomodar el pan. Y voy a acomodar los huevos aquí abajo. Y ya les voy a mostrar el resultado final de la organización de la alacena. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Los invito a que se suscriban al canal si aún no están suscritos. Eso me ayuda mucho para que el canal siga creciendo y yo siga creando más contenido de este tipo. Los invito a que me dejen un like, un comentario que yo estaré contestando en la brevedad posible. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo tengo un video nuevo. Me dejen sus lindos comentarios que yo estaré contestando en la brevedad posible. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos y a todas. Bye.